El presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado las nuevas instalaciones del Hospital de Benavente tras la finalización de las obras de ampliación y remodelación del centro, que era un reclamo de los ciudadanos en cuanto a la mejora en atención sanitaria especializada. Y que ven en este nuevo, moderno y funcional hospital y en el complemento que para el mismo significa en la atención especializada el centro de especialidades de Benavente, yo creo que una atención de calidad especializada y sobre todo muy próxima a sus casas. Un centro que duplica su espacio, incorpora nuevo equipamiento tecnológico y aumentan 19 profesionales su plantilla. El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que reorganiza la estructura y el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, mujer, juventud y coordinación interadministrativa. Se pasa de 19 órganos a cuatro grandes órganos colegiados. Uno, el Consejo de Servicios Sociales, el segundo, el Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales y Juventud, el tercero sería el Consejo Regional de la Mujer y el cuarto, el Consejo Asesor de Juventud de Castillo. Alicia García ha presentado la programación cultural que la Junta de Castilla y León va a llevar a cabo en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús. En total, 147 acciones diferentes que darán lugar a más de 1.200 actividades a lo largo y ancho de la comunidad. La programación se desarrolla a lo largo y a través de nueve tipos de disciplinas. El miércoles dio comienzo la 35ª edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, una nueva edición en la que Castilla y León está presente con el V Centenario de Santa Teresa de Jesús, uno de los acontecimientos más importantes para la comunidad en 2015. Sus majestades los reyes se acercaron al stand, mostrando así su apoyo a una comunidad que ha batido récord en turistas internacionales, una de las claves llevadas a cabo en la estrategia turística que ha resaltado Juan Vicente Herrera en la visita a la Feria en el Día de Castilla y León. En el año 2014 el turismo hacia Castilla y León de visitantes extranjeros creció un 6% y se alcanzaron 1,3 millones de turistas extranjeros y sobre todo el gasto asociado a sus turistas creció un 10% hasta superar los 700 millones de euros. Y esto, en un año en el que el turismo exterior fue la clave del turismo de España, nos sitúa en unas condiciones en que podemos decir que el comportamiento del turismo exterior en Castilla y León fue mejor todavía que el correspondiente a la media nacional.